A sus 19 años, Justin Bieber parece que quiere demostrar al mundo que es un rebelde. El cantante llevaba meses siendo atrevido, peleón y juerguista, pero esta vez ha tocado techo, el cantante ha sido detenido la madrugada del miércoles al jueves en Florida por conducir bajo los efectos de alcohol y hacer una carrera con otro coche. Bieber fue detenido en torno a las 4 de la madrugada tras salir de un club nocturno y actualmente se encuentra detenido en la comisaría de Miami BH a la espera de un interrogatorio, ya que, además, parece que el joven artista no tenía vigente el carnet de conducir. Varios vecinos alertaron a la policía de que un Lamborghini amarillo alquilado y conducido por Bieber estaba compitiendo contra un coche rojo de la misma gama. El portavoz de la policía, Bobby Hernández, aseguró a los medios locales que cuando descubrimos la carrera, los detuvimos con dos camionetas. Le realizamos la prueba de alcohólima y dio positivo. Fue llevado a comisaría y después será enviado a la cárcel. Aún no se sabe cuándo comparecerá ante el juez.